¿Quién te pone a bailar? ¿Quién te hace sudar? ¿Quién hace que tus grines me pidas más? ¿Quién te da calor y te linda pasión? ¿Quién hace que tus grines cuando haces el amor? El que te enloqueció, el que te enamoró El hombre de tu vida, ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo ¿Quién te pone a bailar? 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 No puedes negar, no puedes disimular, no lo puedes ocultar Cuando tú me escuchas conmigo, tú quieres estar Vente conmigo que te brindo la pasión, calor Amor, el hombre de tu vida, soy yo Vente conmigo que te brindo la pasión, calor Amor, el hombre de tu vida, soy yo ¿Quién te pone a bailar? ¿Quién te pone a bailar? ¿Quién te hace sudar? ¿Quién hace que suspires y me pidas más? El que te da calor, el que te brinda pasión, el que te brinda pasión Yo soy yo Yo soy el que te hace bailar, que te hace sudar Yo soy por quien suspiras y me pides más Yo soy el que te hace bailar, que te hace sudar Yo soy por quien suspiras y me pides más ¿Quién te pone a bailar? ¿Quién te hace sudar? ¿Quién hace que suspires y me pidas más? El que te da calor, el que te brinda pasión ¿Quién hace que tú grites cuando haces el amor? El que te enloqueció, el que te enamoró El hombre de tu vida, ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Yo Demony Mackin Y Genwai Y ya no sabes ¿Quién? N-O-T-T Y por supuesto Genwai Moti Aguadal Aguadal